Por eso no se metió tan a fondo, pues resulta que hay un señor que es el comisionado de paz. ¿Qué es el comisionado de paz? Pues es la persona encargada para el gobierno precisamente para hacer la paz, para hacer los diálogos con las guerrillas, con los grupos criminales, aunque la verdad yo no voy en este momento con eso, para mí la segunda Marquetalia y las FARC y el ELN, el Clan del Golfo, no merecen que nosotros hagamos la paz con ellos hasta que dejen de extorsionar, por lo menos, que dejen de extorsionar o tantas cosas que están haciendo mal. Entonces el comisionado de paz, Oti Patiño, se manifiesta ante los medios en nombre del gobierno, en nombre del Ministerio de Defensa y en nombre de las cabezas de las fuerzas militares. ¿Y por qué se manifiesta? Pues ellos dan de baja, las fuerzas militares dan de baja al segundo comandante de los terroristas de las Marquetalias. ¿Quién es la Marquetalia? La Marquetalia está Iván Márquez, ya lo vamos a ver, el tipo está muy mal, llegó con una prótesis de plástico, ya no tiene mano, perdió un ojo, perdió la visión de un ojo, tengo entendido por fuentes de inteligencia que perdió varios dedos de ambos pies, el tipo está muy mal, ya está muy decaído, por unos ataques que hubo entre ellos mismos, pero ellos estuvieron en el pasado proceso de paz, o sea que legalmente ellos tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria, porque a ellos se les dio la oportunidad de entregarse, de desmovilizarse, y es más, este señor era senador Iván Márquez. Entonces, las fuerzas militares le dan de baja al segundo cabecilla de la Marquetalia, me parece bien hecho, excelente, así tenía que ser, e Iván Márquez lo que hace es pedirles perdón a los negociadores de la guerrilla de las FARC, pedirles perdón como ustedes lo están escuchando, en nombre del presidente, del ministro de defensa, pero hay algo aquí muy delicado, en nombre de los comandantes de las fuerzas militares. Entonces, pues eso a mí me dio, yo dije no, eso no puede ser, dije de pronto el director de la policía que más zurdo para dónde, y no puede ser, luego salieron a, no a desmentirlo, porque si hace falta que lo desmientan. Entonces lo primero que vamos a ver es la forma como se convirtió este país, El régimen del ex convicto Gustavo Petro, pidiéndole perdón y dándole un abrazo de condolencia al narcotraficante, genocida, terrorista, abusador de menores Iván Márquez, por haber dado de baja a un comandante de su grupo de asesinos narcoterroristas. Esta es, con esta imagen y con este video, él es Oti Patiño el que está en el centro. Se me olvidó decirles, Oti Patiño es un guerrillero del M19. El problema de este país y de la noticia que vamos a ver va a parecer un trabalenguas. El problema es que el guerrillero Gustavo Petro puso a un guerrillero como es Oti Patiño a negociar con los guerrilleros de las FARC, el ELN y Segunda Marquetalia. Todo el lío se basa en guerrilleros y guerrilleros y guerrilleros que ahora son narcotraficantes. Y desde luego lamentar profundamente los acontecimientos de ayer, acontecimientos que no pueden llamarse incidentes, eso es volverlos leves, volverlos insignificantes, eso no es un incidente, es algo fatídico y desde lo que hemos, digamos, maltratado la confianza que hemos ido creando durante, desde febrero acá, digamos, con la Segunda Marquetalia. Es un hecho fatídico y así lo entiendo, lo entiende el presidente, lo entiende también el ministro de Defensa, lo entiende también el alto mando de las Fuerzas Militares, de tal manera que el hecho de que haya ocurrido ayer y que estemos sentados aquí de nuevo, significa que hay la templanza, el valor moral, el poder moral que es necesario para la construcción de paz de esta delegación de la Segunda Marquetalia. Quiero de verdad darle un abrazo muy sincero por esa capacidad de sobrepasar las crisis que se generan con hechos tan lamentables y tan trágicos como el que sucedió ayer con la muerte de Elmer Guerrero, uno de los comandantes de allí, de la coordinadora guerrillera del Pacífico. Vea, bueno, ya voy a terminar estas palabras, que termine el guerrillero Oti Patiño y les digo qué se dice en la reserva. De verdad, reciba mi abrazo de condolencia y reciba mi confianza en que superada esta situación, podamos avanzar y podamos avanzar con pie firme, digamos. Bueno, me escribe como a las 10 de la mañana un mayor de fuerzas especiales que me comenta que en operaciones contra estos bandidos, él ha perdido tropa de él, les han acabado con la vida de la tropa de él. Me dice algo que es cierto, ¿con qué moral nosotros vamos a ir a combatir a estos terroristas si del propio gobierno nos están diciendo que no hagamos las cosas? ¿Con qué moral? Otra cosa es, en estas operaciones, muchos soldados arriesgaron sus vidas para dar de baja a un bandido que llevaba más de 20 años en la guerrilla, un narcobandido. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a la tropa cuando vemos que se le está pidiendo perdón por asesinar terroristas? Es que la muerte de Elmer, el segundo de Marquetalia, la muerte de este señor se hizo en una operación legal, en una operación constitucional, en una operación planeada, donde se verificaron todos los, en su planeamiento, se verificó todo lo que tiene que ver con derechos humanos, fue una operación exitosa. ¿Que estamos en combates con ellos? Sí, porque gracias a estos combates que hemos tenido con la segunda Marquetalia, es que la segunda Marquetalia decidió entrar en la mesa de negociación, gracias a los combates que hemos tenido. Entonces, lo cierto es que el uso legítimo de la fuerza la tiene el Estado. Ese es el uso legítimo de la fuerza. Pero otras personas hablaron al respecto, hablaron muchísimo al respecto, de las palabras del guerrillero. ¿Qué me dio curiosidad? El ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue la primera persona que debió haber dado declaraciones. Pero, ¿qué pasa? Oti Patiño es más cercano al presidente Petro que lo que es el ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Por qué? Porque Oti Patiño y el presidente patrullaron en la guerrilla del M-19 extorsiona, haciendo todas las maldades que hacen estas guerrillas. Entonces, la lealtad se la tiene más a Oti Patiño y el ministro de Defensa lo sabe. Por eso es que hoy hubo una ceremonia de ascenso de dos coroneles en la Escuela General Santander, sí, señor, en la Escuela de Policía, donde se ascendieron a dos generales. Y cuando los medios increparon al ministro de Defensa, el ministro de Defensa no fue capaz de dar ninguna palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que diga él tiene que consultárselo al presidente. Escuchemos cómo pasa, incluso en Revista Semana, la que le dice, Oiga, ministro, ¿qué va a decir respecto a las declaraciones de Oti Patiño? Vea. Ahí ya va saliendo. Y cuando se voltea es donde le preguntan. Ministro, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece sobre las declaraciones del... No voy a decir nada, mire. Ministro, buenas tardes. No voy a decir nada, dice. ¿Qué opinión le merece sobre las declaraciones del comisionado de paz Oti Patiño? Ese es el ministro de Defensa. ¿Comparte usted las declaraciones? Ese es el...